WTF, hay una nave atras, vi una nave atras Viene un monton de naves atras Uh, quiero subir mas arriba de la nave WTF, eh, 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 que tira, que tira mio, que barria Uh, WTF, no, no, no saca, no saca, no saca Oh, esa táctica es buenisima Uh, aquí me voy a subir, me voy a subir, me voy a subir la nave Ah, va a estacionar, va a estacionar, va a estacionar Yo me llamo Ponganse abajo, ponganse abajo, ve que pasa Ponganse abajo No, se puede, no se puede A ver, que va a salir, que va a salir ahi No, no, va, va a salir Que, no se puede Que me va a salir ahi No, no, va a salir No, no, va a salir Que? Ah, no, no, no Vos no te calla y que salga el personaje que tiene que salir Oh, mira, sale el robot Ah, no sale ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver Dr. Lupo, Willy Rex Todos ustedes han reunido aquí, Luca Ford Gaming Bienvenidos a este evento especial Es como un visitante, pero flaco J.J. Abrams va a estar aquí Y vamos a mostrarles como escena Desde el rise de Skywalker Es un visitante sin el traje ese Grandote Soy un tronco de stormtrooper, pero también soy un hombre Está hablando, está hablando, está hablando ¡Vamos a mover! ¡Vamos a danzar en la luna! Todos estamos haciendo bastante bien Pero yo estaba esperando a J.J. Abrams Bueno, él está ahí, él está ahí Él es mi amigo más cercano del universo Así que yo me aseguro que está bien y está ahí ¿Vamos a ver en el primer lugar? ¡Sinqui! Gracias por decirme Estoy muy bien en mi trabajo ¡Vamos a ver, Mark! ¡Vamos a ver, Mark! ¿Sabes lo que digo? Estás un emocionado, ¿estás en el filme también? Sí, estoy Oh, gracias por... Me gustaría plugar mi propio filme Es Star Wars Estoy en este filme Hola, colega Yo hice una escena y J.J. estaba tan golpeado Por mí en el background Él estaba como... Ok, vamos a seguir poniendo a ti Tú eres mi amigo más cercano Estoy inspirado por ti Eso es lo que él dijo Bueno, espero que J.J. esté aquí, ¿verdad? Bueno, yo puedo traerlo ¿Quieres que traerlo? ¿Quieres que traerlo a J.J. Abrams? Vamos a traerlo a J.J. Abrams ahora mismo Vamos a traerlo a J.J. Abrams ahora mismo Vamos a traerlo a J.J. Abrams Si queremos traerlo a J.J. Abrams Sí, eso es lo que ¿Cómo puedo traerlo a J.J. Abrams? Ladies and gentlemen Please, welcome to the stage J.J. Abrams What the fuck, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién te conoces? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? No Capaz que es el creador de Star Wars No sé, ni idea No tienes comer Y podemos decir Puedes decirle Puedes decirle en tus brazos Es es importante ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? ¿Quién es todo? Oh wow ¿Quién es todo? ¡Quién es todo! Oh my goodness ¿Quién es todo? ¡No! ¿Tienes todo? ¿No? ¿Tienes todo? No, 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 no ¡Tienes todo! Oh, ok No, no, no ¡Tienes todo! J.J. está vivo En el juego ¡Guau! Pornado ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¿Qué fue lo que me ocurrió? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vas a ser un visitante? ¡Muy bien! ¡No, no caso! ¡No hay ningún visitante acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás en serio? ¡Sí! ¡Te cambió la skin! ¡Te cambió la skin, man! ¡What the fuck! ¡Ahora tiene el Stromtrompeo! ¡Ah! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Te cambiaste... ¿Es mi padre? ¡Tad! ¿Puedes hacer una danza juntos? ¡Miren la lámega arriba, por si acaso! ¡Capaz que no sean! ¡Vamos, papá! ¡Ok! ¡Bien! ¡Esto es genial! ¡Esto es el problema! ¡Es como el show de Jimmy Fallon! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Nos podemos convertirnos a mí si queremos! ¡No nadie quiere hacerlo! ¡Ah! ¡Esto es lo que estamos aquí! ¡Exactamente! ¡Ah! 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 ¿Puedes hacerlo ahora? ¡Truper! ¿Qué es un Stromtrooper? Hay un montón de personas. ¿Qué es lo que nos usa en la cima? ¿Es más dentro? ¡Muye! El episodio de 9 tiene 95 minutos de hacerlo. Si quieres verlo. ¡No se puede verlo! ¡Pero veal! ¡JJ de Valle de los mundos! Por supuesto, el filme viene en frío, de 20 de diciembre. Quiero preguntarte, para que lo tengamos para todos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué te conoces, papá? Antes de hablar de eso, ¿puedes discutir cómo bien veo aquí? Sí, increíble. Eso es como BTS, JJ. Yo veo como en una banda. Es que es el peor evento del mundo, macho. La cosa más emocionante para mí sobre Rise of Skywalker es que es el grupo en una aventura. Están hablando mucho. Y es lleno de acción, comedia y sorpresas. Y creo que está bastante moviendo, así que espero que sea bueno para todos. Y, por supuesto, FN, lo ves. Estoy ahí. Quiero decir, no sé qué va a suceder, pero hay tantas buenas escenas. Yo creo que subirme a la nave, no puedo subirme a la nave. No tengo idea. Y ese chico de transparente, se supone que es alguien, o... Eh, no sé, capaz que sí. Yo voy a mi base y ya fue. Pero, ¿qué crees que esta escena va a ser? Corre y situate encima de una plataforma si crees que la respuesta es correcta. Dar, Har, Trucumental, Caballero. En el episodio 9. Uh, vamos a ver aquí. Todos están lockando sus decisiones aquí. Pongas en todo en... Trucumental Jedi. Acá. Trucumental Jedi, 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 acá. Bueno, en los comentarios, en los comentarios... ¡Vamos! 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 El truco mental Jedi, cual es la escena verdadera. Si no lo quieren ver, entonces muérenme esa escena. ¡Wow! ¡Oh! El poder de eso, ok. Para mí, la gente se descargó el Fornic sólo para ver el evento y la cena, nada más. La escena exclusiva de una escena de Star Wars, The Rise of Skywalker, que está en teatros en frío de diciembre de 20. Yo estoy en la escena, vamos a verlo. Yo estoy en la escena. Yo estoy en la escena. Yo estoy en la escena, yo estoy en la escena. Yo estoy en la escena, yo estoy en la escena. No, no. 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 No hay mucho al verde. Ahí mi pichola. Hay un negro con la regeneración. Mataron unos strungtroopers. Y ahí vienen más strungtroopers y bueno. Ah, ah, se repite la cena, mía, se repite Todos están sentados Es verdad, es verdad, mía Estamos viendo la misma cena repetidamente Es una cena, mía Espero que haya más acción, más guerra, más Es verdad, lupo Es verdad, lupo Es mejor evento, ¿sabes? Yo me doy enlace Bueno, yo creo que es algo importante Mía, la base, esto es re piola Mándote, tía, manda una foto de la base ¿Qué tal? Obviamente, en NFM, vamos a ver tu escena Gracias, güey